Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, pero ¿a quién tenemos aquí? ¿Quién se está dando la mano? Sí señoras y señores, tenemos a Faustino Oro, partida en primicia, el niño genio de 10 años que está ganando absolutamente todo el mundo. Fijaos que se encuentra jugando contra el gran maestro Muñoz Pantoja, un gran maestro de una talla excelente, un muy 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 buen jugador. Vamos a ver cómo se las ingenia Faustino Oro para conseguir plantarle cara en esta partida de simplemente 3 minutos. Esta partida es alucinante con unos detalles increíbles, vais a alucinar. De momento Faustino saca las piezas tranquilamente porque no quiere ningún tipo de problema. Fijaos que el blanco se está debilitando mucho, pero lo tiene muy estudiado, apenas gasta tiempo de su reloj. Caballo C3, su plan va a ser enrocar el largo, así la torre le queda en la columna D y se queda con la columna abierta. Además, gracias a los enroques opuestos, el plan de las piezas blancas va a ser pasar la dama al flanco de rey y poder atacar de una manera rápida al rey de Faustino Oro. ¿Se podrá salvar de este ataque Faustino Oro? Lo vais a ver a continuación. Disfrutad de la partida porque os aseguro que os va a encantar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.